¿Quieres cantar con la voz de tu artista favorito? ¿O simplemente quieres enviar un mensaje con la voz de otra persona? Por favor, para nada ilegal. Durante esta semana voy a subir cada día una herramienta diferente, gratuita, para cambiar y clonar tu voz. Empezamos con la primera, para mí uno de los métodos más fáciles. Pero antes, si te gustan estos vídeos te agradezco muchísimo si me sigues, le das like y me comentas algo bonito. Pues bueno, la primera herramienta se llama Replay y es una app súper sencilla de usar. Solo entras en tryreplay.io, te bajas la versión de tu sistema operativo, en mi caso Windows. El proceso de instalación es súper sencillo. Una vez instalado, pegas el link de tu canción. También puedes grabarle algo con tu micrófono o incluso subirle un audio. Si como a mí no te aparecen modelos aquí, no te preocupes, dale a este link. Eliges el modelo de voz que tú quieras y le das a descargar. Le das a seleccionar un modelo. Le das a create a song. En esta aplicación no es necesario que separen la voz de la instrumental, ya que la herramienta lo hace solo de forma automática. Tarda unos 5 minutos y después de eso, ¡listo! Ya tienes tu canción con la voz de tu artista favorito. Y nada, nos vemos mañana con la siguiente herramienta.